Se da la partida de la última del programa, mil metros la distancia. Inmediatamente, señorita Valentina por dentro toma la punta. En el segundo lugar, se va ubicando por fuera, convocado a su costado, Mateo Ganador. En el grupo se aprecia a Sanchainer, luego ganando terreno, Mister Inspiration. Más atrás lo hace Telere. Han ingresado al poste de los últimos 600 con señorita Valentina en la punta. Señorita Valentina adelante, en el segundo lugar ha quedado por el lado de afuera Telere. Muy cerca Mister Inspiration en el grupo, ganando terreno Sanchainer. También lo viene haciendo Reyyan Luca y Kempe que se va metiendo al grupo. Faltando exactamente 300, cerca de 6, peleando la punta con Kempe, Reyyan Luca y Telere. Faltando exactamente 120 para la meta, Telere por fuera entró a dominar. Reyyan Luca en el segundo lugar, Telere primero. Segundo Reyyan Luca, tercero Kempe y llegan a la meta. Cuarto en una misma línea, remata Mateo Ganador junto con Malibú. Gana la última carrera del programa. El número 13 Telere con Ronald Medina.